Música Y me da vergüenza porque yo andaba como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían servir Y me da vergüenza porque todo sabe que me siempre he llamado No de corazón no dejas humillado tan derroteado Y me da vergüenza porque yo andaba como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía No si pierdas lo intenté que no tenía Y ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza porque yo andaba como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían servir Y me da vergüenza porque todo sabe que me siempre he llamado No de corazón no dejas humillado tan derrotado Que bonito aviso Y ahora te sal fama Y seguimos con los modelos Que tap죠 la cámara qué bonito y donde es el grito de las mujeres qué bonito gritar compadre no cabe duda compadre que no hay un grito más sexual y sexy que el grito de las mujeres qué bonito vamos a mirar hermanito vamos a mirar hermanito esta casa ya fue el primo primo, 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 primo la gente de San Luis Potosí apriétela compadre nos mandó que la pierde mucho y esto que suena y dice que es el primer entre las mujeres y esto que suena y la ¡Suscríbete! 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 de las mujeres que bonito compadre que bonito compadre nos sentimos en casa compadrito y nos vamos con este de los temas que se llama yo, yo pongo las reglas y dice A veces entre yo hay amados entretenidos escucho al minuto quiero hablar contigo te digo siempre me gustas pero soy rotino no me gusta mentir ni que me mienta prefiero hablar de raro a verdad a medias si quieres aceptar tan cerca conmigo yo podré la arreglar en primer lugar nunca se te ocurra me hace dolor en el mundo yo me podré quedar yo seré el balasmo que nunca veré y a tu mejor amiga le podrás contar un discurso que no vio y se tuvió una palabra clara que es la desgracia que es la desgracia la paz humana en su centro de verlo no olvides una cosa que es la amor que no va a parar sólo olvides que eres de amor y baila no me gusta mentir ni que me mientan prefiero hablarte claro y tu verdad es a mediar si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas en primer lugar y nunca se te ocurre la violencia natural y a tu cumpleaños me podré llevar yo seré el fantasma que nunca venerá y a tu lugar cada amiga le podrás conmigo es por ese cierto que hay entre tú y yo la palabra clave es la discreción dar un paso falso seré un trope de error si la vida es una cosa es un amor pero lo nuestro es solo diversión ¡Claramente, nombre de Dios! ¡Cosamos la muerte de la noche!